Evangelio del Día Viernes 19 de Enero de 2024 Viernes de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3 Versículos del 13 al 19 En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a los doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor Todos estamos llamados a la santidad y esto nos lo relata el Evangelio según San Marcos, ya que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Interesante, ¿verdad? O sea, hizo un llamado a los que según su corazón debían seguirle y ellos le siguieron. Y llamó a doce para que estuvieran y se quedaran con él, ¿para qué? Para que predicaran y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Interesante, ¿eh? No solamente, o sea, los llamó para que predicaran y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Llamó a doce. Dentro de esos doce destacan dos grupos de personas, o vamos a decir, una persona que es Pedro, porque el Evangelio relata cómo el Señor le impuso el nombre de Pedro, que significa piedra, que faz, ¿no? Ya lo habíamos visto en algunos Evangelios anteriores. Y también a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien él les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y luego ya menciona a los demás, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo y Judas Iscariote, el que él después lo traicionó. Si nos damos cuenta, una vez que Jesús los llama, les impone un nombre, o lo que es lo mismo, les da su verdadero nombre. El verdadero nombre de Simón es Pedro. El verdadero nombre de Santiago y de Juan es hijos del trueno. ¿Y por qué los calificó como hijos del trueno? Porque ellos eran como radicales en el seguimiento de Cristo. Y entonces cuando veían que no seguían a Cristo, ¿quieres que echamos fuego que venga del cielo? El Señor los reprendía por decir eso. Pero eran implacables. Pero el Señor los fue modelando, los fue moldeando para hacerlos llenar su corazón. Y veamos las cartas de Santiago y de Juan, de estos discípulos amadísimos de Jesús. Como Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, tienen una dulzura para escribir a sus discípulos, una dulzura para hacer el llamamiento a seguir a Jesús y seguirlo por el amor. Desde luego que todos los demás también tuvieron su nombre nuevo. Y hemos explicado que el nombre nuevo que la iglesia de Pérgamo nos muestra en una piedrecita blanca que solamente lo sabe aquel que la recibe. Y esta promesa hecha por el apocalipsis de la iglesia de Pérgamo es algo que todos nosotros o cada uno de nosotros tenemos un nombre nuevo que evoca precisamente el llamado que Dios nos ha hecho en la vocación hacia la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Pero fíjense, hasta este momento, hasta antes de conocer el reino de la divina voluntad revelado a Luisa Picarreta en el libro de Cielo, en sus cuadernos, que son 36 cuadernos, la santidad humana llegaba hasta el filo donde podía llegar. Donde podía llegar a través del cumplimiento de los mandamientos, de la vivencia de los sacramentos, de la vivencia de las virtudes, del cumplimiento del estado en el cual el Señor nos ha llamado, casados, solteros, religiosos, consagrados, en fin. Esto sería el piso para por lo menos llegar a esa santidad humana que implica Dios, los demás y luego yo. Pero Dios ahora, dada las circunstancias de esta revelación y el tiempo que ha llegado, ha pedido que nosotros busquemos una santidad sin precedentes que se llama santidad divina. Y para ello tenemos una puerta de entrada. Te invito a que vayas y escuches el programa que tuvimos el día martes, el día martes 16 de enero de este mes con el doctor Tomasini, en donde nos habla de dos elementos indispensables para vivir en el reino de la divina voluntad y de sus consecuencias. La primera es la disposición. Estar dispuestos significa que nosotros estemos abiertos, atentos, seguros de recibir, olvidándonos de nosotros mismos, de recibir aquello que Dios quiere poner en nosotros para actuar a través de nosotros. No ser nosotros el que lo hace, a pesar de que nuestras obras aparezcan como la de cualquier persona. Pero la diferencia está en esa disposición y en la intención con la que nosotros aceptamos todos los estados de ánimo, todos los sufrimientos, todos los dolores de todos nuestros hermanos de todos los tiempos, para llevarlos junto con Jesús, rehacerlos en su amor y al rehacerlos devolvérselos al Padre, rehechos con perfección a través de su Hijo Jesucristo, hundidos con Jesucristo, en un acto de reparación continua, continua, continua. Además, en una intención cuyo objetivo es que sea el Dios quien crezca y nosotros quienes que desaparezcamos, en una intención que signifique darle toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza y la gratitud que Dios se merece por cada una de sus obras y de sus actos de la creación, de la redención y de la santificación. Esto tiene una connotación muy peculiar que debemos aprender a través del Libro de Cielo y sobre todo tenemos que escuchar que la santidad divina es la santidad a la que Dios nos ha llamado desde el inicio, pero que no ha podido ser comprendida hasta este tiempo en esos escritos de nuestra hermana y sierva de Dios, Luisa Picarreta, que nos hace comprender la profundidad de unidos a Jesús, su voluntad y no la mía, hagamos aquello que Él nos pide, su santa y verdadera voluntad con una intención genuina de darle toda la gloria, el honor, la honra, la alabanza y la gratitud que se merece rehaciendo todo esto de la familia humana y reparándolo, aceptando todas las consecuencias que esto pueda acarrearnos en nuestra propia vida, consecuencias de sufrimiento, de abandono, de persecución, de mortificación, de alegrías y de tristezas, pero que están puestas a pesar de que parezcamos igual que cualquier ser humano, resulta que cuando una persona ha aceptado esto, ha aceptado este reino de la divina voluntad en su persona y el Señor se lo ha concedido como el don de dones, entonces la persona realiza actos de santidad divina de manera continuada, no de manera esporádica, sino de manera continuada que benefician y dan, son actos eternos que benefician a toda la familia humana, busquemos la santidad divina, vayamos, partamos de la santidad humana, ¿verdad? siendo los primeros cumplidores de los mandamientos, que vivamos profundamente los sacramentos, las virtudes, que vivamos conforme a nuestro estado, nuestras obligaciones, que Dios nos ha impuesto por ese estado que hemos adquirido durante la vida, pero sobre todo busquemos con la disposición y la intención esa santidad divina cual no la ha habido jamás ni la habrá, porque esa santidad le pertenece solo a quién? a Dios que es eterno en bienes, en derechos, que el Señor, si nosotros somos fieles, nos dará también esos bienes a través de Él como poseedores de los mismos, como si fueran nuestros, imagínense el regalo nos hará Dios. Yo les invito a ver este programa maravilloso sobre la santidad divina, la puerta, la puerta para vivir la divina voluntad que son esa disposición y esa intención que Dios quiere que tengamos en todas nuestras acciones. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.